Autoridades de la UNCE participaron de la presentación del libro Sistemas de Representación Gráfica. Esta obra fue el resultado de años de trabajo en base a los conocimientos y experiencias del ingeniero Tomás Daniel Jesús Alal y de su hijo y ayudante estudiantil Álvaro Tomás Alal. Dicha trayectoria se ve reflejada hoy en la concreción de este material educativo gracias a sus autores y a la Asociación del Magistrado de Enseñanza Técnica. Ejemplares del libro fueron entregados a integrantes de las facultades y la Secretaría Académica de nuestra universidad. Bajo el lema Construyendo, Defendiendo y Reivindicando Nuestros Derechos, se llevó adelante el acto por el 38 aniversario de la Asociación de Personal de la UNCE. Con la presencia de trabajadores y trabajadoras de la universidad, se realizó una emotiva ceremonia en la que se brindaron afectuosos mensajes y se destacó la labor del gremio no docente, como así también de las personas que formaron parte del mismo en la historia de la comunidad universitaria. El encuentro contó con la participación de representantes de la Comisión Directiva de Apunce en compañía de integrantes de todas las unidades académicas e instituciones que conforman a la UNCE. Desde la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, conjuntamente con el Instituto de Investigación y Estudios de Enseñanza de las Ciencias, se llevó adelante la quinta escuela con GRIDEC, Santiago del Estero 2021. Esta actividad se realizó a través de la modalidad virtual con el objetivo de generar un espacio dedicado al intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales a nivel local e internacional. De esta manera, docentes y estudiantes avanzados pudieron compartir sus trabajos en el campo de las ciencias naturales y experimentales. Tener la posibilidad de acompañar a los tesistas que están realizando su formación en la enseñanza de las ciencias de esta manera, a través de este evento, es único porque muestra que hay un interés genuino de distintas instituciones académicas a nivel país de ofrecerles herramientas para que puedan egresar con un nivel de formación de excelencia. Esta oportunidad que se brinda en la escuela de reflexionar sobre nuestras prácticas, de pensar en una educación que está francamente en transformación, es una oportunidad única. A través de dos firmas de convenio, la UNCE afianza esfuerzos mancomunados con provincias hermanas. En esta oportunidad, con el Consejo Profesional de Ciencias de la Educación de la Rioja y la Fundación de Investigación, Estudio, Capacitación y Formación de Tucumán. Seguro de que esta firma del convenio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero va a lograr este cometido, de poder llevar mejor calidad educativa a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en mi provincia. Y esperamos que este sea el comienzo de toda una actividad en conjunto para llevar la educación a los lugares donde no llega la educación de manera convencional. Y bueno, es muy emocionante poder, después de lo que estuvimos atravesando esta pandemia y todo este tiempo, poder seguir apostando a la educación, seguir formando profesionales. Esperemos que este sea el inicio de toda una nueva trayectoria para ambas instituciones. Estos dos convenios, como decía hace un momento, que ayudan a fortalecer, no solamente los vínculos entre las instituciones, sino lo que esto significa como beneficio para cientos de docentes que hoy en todo el país están en búsqueda de su especialización, su capacitación, su capacitación. Sabemos que vivimos en una sociedad del conocimiento donde el valor fundamental que tiene el conocimiento está dado por la capacidad de poder transformar la realidad. Desde el conocimiento nosotros vamos en la búsqueda de los procesos formativos. He elegido esta universidad porque creo en la educación pública y de calidad y en todas las herramientas y oportunidades que nos puede brindar esta. Elegí la MUSE porque desde un principio me ofrecían muchas posibilidades aparte de estudiar, como viajar o realizar actividades extracurriculares, además de la posibilidad de recibir becas para ayudarme a mantenerme concentrado en el estudio y así avanzar en mi carrera. También me mostró la posibilidad de ser un vector de cambio en la realidad de la universidad a través de la participación en los órganos de co-gobierno dispuestos para nosotros, otorgándonos así más derechos como también más responsabilidades. Considero que es muy importante para una carrera como la nuestra en la cual el contacto con los pacientes es fundamental comenzar a implementar la presencialidad para realizar las prácticas de cada materia. Obviamente hasta donde nos permita la situación epidemiológica del país y de nuestra provincia. También creo que la virtualidad nos ha brindado herramientas muy útiles como las clases online o las clases grabadas que están al alcance de los alumnos para ver y rever cuantas veces sea necesario. Sin embargo, creo que estas herramientas tienen que estar al alcance de todos los alumnos, incluyendo los alumnos del interior de nuestra provincia, que son los que se han visto mayormente afectados por esta modalidad. Después de haber transcurrido un tiempo aprendiendo de la virtualidad, veo que hay múltiples beneficios de esta forma de enseñanza, así como también de habilidades. Pero creo que en la búsqueda de una educación pública, de calidad y con acceso para todos, es muy necesario desarrollar la presencialidad y la virtualidad de forma complementaria. Creo que como futuros profesionales de la salud es muy importante que exijamos que nuestra formación esté atravesada por la perspectiva de género. Para no seguir reproduciendo prejuicios a la hora de practicar la medicina, tenemos que tener la habilidad de percibir las diferencias de género, de hablar de salud sexual y reproductiva, de ser conscientes de los estereotipos que atraviesan a nuestra sociedad hoy en día y cómo estos afectan tanto la salud como la enfermedad. Para que el día de mañana, cuando nosotros brindemos atención médica, ésta sea beneficiosa para todos, pero también sobre todo para grupos que históricamente han sido dejados de lado, como las mujeres y las personas que forman parte de la comunidad LGBT. A mi carrera, le sumaré la realización de más actividades académicas como la realidad de innovación, centradas a conectarnos más con compañeros de otras carreras y otras facultades para mejorar nuestras capacidades de trabajar en equipo y darnos la posibilidad de aprender de ellos, aspectos de sus carreras que nos permitan desarrollar mejores resultados para las problemáticas que debamos abordar en nuestro futuro profesional. ¿Y vos? ¿Qué carrera de la UNCE vas a emprender?